A veces por las mañanas uno quiere sacar la vista de los seres humanos de los 7 mil millones que viven en este planeta a veces llega el momento de decir me gustaría explorar en los pájaros esos pájaros que no van al supermercado que no andan en autos que tienen otras maneras de vivir ahí se pierden mirando, observando a veces desde una columna desde arriba de un cable tienen una vida totalmente diferente mientras alrededor ocurren otras cosas la vida del campo tiene esa particularidad de poder hacerte una invitación a salir y observar otras realidades esa realidad tan maravillosa como la de volar la de los pájaros volar libremente ese volar de los pájaros tan maravilloso como la vida del campo como el apartarse el apagar el mundo para poder internarse en conocer algunas veces aún he estado mirando por mucho rato hormigas tratando de ver abejas como se manejan que códigos tienen en estas horas un querido amigo me dijo mirá decidí irme a una casita que tengo para estar solo para poder meditar para poder reencontrarme conmigo mismo para poder reflexionar muchos de nosotros necesitamos tener ese espacio para poder saber aún en qué historia estamos a veces no sabemos a dónde estamos apuntando y cuando empezamos a mirar las estrellas por las noches o en la quietud del campo observar la paz y la tranquilidad pareciera que todo un mundo se abre lloro a Dios para que muchos de los que escuchan estos videos puedan reencontrarse consigo mismo hay muchos que no encuentran esa salida esa solución están dando vueltas alrededor de distintas puertas necesitas serenar tu ánimo no necesariamente tienes que ir al campo pero tienes que serenar tu espíritu poder tener ese diálogo con Dios que hace mucho tiempo no lo tienes hablar con Dios profundamente contarle lo que te sucede saber de tus preocupaciones saber de tus preguntas de todo lo que te ocupa muchos necesitan parar esa máquina a veces en la sociedad andamos todo el día haciendo cosas y cosas y más cosas hay una hiperactividad bajamos de autos subimos en autos en aviones vamos al supermercado parecemos un robot en esas salidas a veces para observar el mar para observar la quietud los pájaros los árboles eso nos permite construir dentro de nosotros y saber quiénes somos no sé dónde te encuentras hoy no sé en qué lugar estás del mundo no sé en qué ciudad estás viviendo en este momento pero ahí donde te encuentras yo te animo a orar juntos y decirle querido Jesús gracias por amarme tanto gracias por darme un abrazo en esta tarde en este día gracias por llevarme a esos momentos de quietud serena mi corazón dame serenidad para poder ver claramente las soluciones querido Jesús yo te pido que ilumines a miles y miles en el mundo hoy que quizá no encuentran la salida pero que hoy en esa búsqueda en esa paz en esa serenidad puedan hallar las respuestas a todas esas preguntas querido Dios yo te pido que puedas sanar a todos los que están enfermos a todos aquellos que están preocupados te pido que tú hoy puedas ver su inquietud y que este año que ya está por comenzar sea un año maravilloso que el 2022 sea un año lleno de sorpresas buenas toda nuestra vida depende exclusivamente de ti oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús amén hay una canción que cantaba hace muchos años con mis padres que era cual la quietud de un arroyo así es la presencia de Dios en nosotros quiera Dios que lo puedas experimentar y puedas vivir momentos realmente maravillosos amén si te gusta este video colócale like suscríbete al canal amigo de Dios compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo recuerda siempre que cada día seremos más amén amén